El país que no miramos A sólo cuatro kilómetros de las Termas, al oeste, una extensa muralla de tierra, piedra y hormigón esconde un espejo de agua con 33.000 hectáreas de superficie. Este es el frontal, el dique de embalse de Río Hondo, una maravilla de la ingeniería moderna que establece un antes y un después para la economía de Santiago del Estero. Fue construido entre 1958 y 1967 por Agua y Energía de la Nación y puesto en funcionamiento el primero de enero de 1968. Cuando, diez años antes, en 1958, se colocó su piedra fundamental, surgió la necesidad de planificar el aprovechamiento de las aguas que derivaba una obra de esa envergadura, lo que dio origen a la Corporación del Río Dulce, organismo provincial creado por la Ley 3.363. La presa tiene una capacidad de 1.750 hectómetros cúbicos y la central hidroeléctrica, ubicada al pie de la misma, posee una potencia instalada de 15.200 kilovatios. Fue construida con la finalidad de atenuar crecientes, regular, embalsar aguas y utilizarlas para consumo, riego y generación de energía eléctrica, caracterizándose por permitir la regulación anual de grandes volúmenes de aguas cuyos orígenes están en los cerros del Tucumán. El total de la cuenca alimentadora de este gran embalse proviene de aguas de lluvias y sólo un 5% es producto de deshielos. La utilización de aguas es del 32% para Tucumán y al resto para Santiago del Estero, lo que un 22% debe dejarlo escurrir a la provincia de Córdoba, llegando a la laguna de Mar Chiquita. Pero se dan otros aspectos modificadores de la ecología y el paisaje que abren un potencial de alcance insospechado para el turismo, la pesca, la caza, deportes náuticos y el desarrollo urbano, como la villa turística de su entorno ya en pleno desarrollo. De eso voy a hablar más adelante. ¿Usted sabía todo esto? El país que no miramos.